Chicos, hace poco me pasó algo super random, super freak Y es que el otro día estaba navegando por internet Y en esos momentos de aburrimiento y curiosidad Me puse a ver quién estaba suscrito a mi canal Solo por curiosidad, ¿no? Y me encuentro con la noticia Me encuentro con la noticia de que el canal oficial de La Rosa de Guadalupe Está suscrita a mi canal En ese momento, se los juro que mi reacción fue evidente Fue algo así como... ¿La Rosa de Guadalupe? Hola, ¿qué tal, chicos? Yo soy Mr.Phillip y serán ustedes... Muy bienvenidos a un nuevo video Y sé que lo que puse en la intro no tiene nada que ver con el título del video Y es porque... Sí, hoy día vamos a hacer un... Esperen, esperen un poquito que me cueste decirlo El tag... De las fotos Sí, la verdad nunca en mi vida he hecho un tag Y no sé cómo va a salir esta mierda Pero nada, me nominó a mi amiga Tati, una youtuber local Si quieren ir a ver su canal lo voy a estar dejando en la descripción Y me nominó a hacer este tag de las fotos Que consiste en mostrar fotos de acuerdo a la temática que te pidan No sé, explico cómo el culo, pero ahí me van a entender Así que vamos con la primera Foto preferida Creo que tengo varias fotitos que me gustan, la verdad Pero si tuviese que escoger una Yo creo que sería esta de aquí Y sí, quizás no tenga nada especial Solamente soy yo aquí en mi hábitat natural Con mis dibujitos atrás Pero me gusta por el hecho de que... No sé, mi cara de felicidad no dice todo, hermano Ahí con los pulgares Es como que me contagia positivismo Optimismo, es como... Sí, todo va a salir bien A pesar de que estés teniendo un día horrible Yeah Ah, y aparte, aparte también Porque es una de mis fotos preferidas Porque esta foto una vez apareció aquí En el diario local La estrella de Arica Como pueden ver, ahí estoy Aquí la abrimos Y ahí está Y fue por la animación que le hice a Fernanfloo Pero no sé, nunca imaginé salir así Y me hace ilusión Porque es alegre la foto Pero bueno, vamos a la siguiente foto Foto más triste La verdad, soy un hombre súper alegre Pero yo creo que una de las pocas cosas Que me hace triste es ver esta foto ¿No les da tristeza verlo ahí? Bueno, quizás ustedes no lo puedan entender Y me digan ¡Pero, Phillip! ¿Qué tiene de triste ver comida? Lo que pasa es que cuando el año pasado Yo estaba viviendo en la capital Había un local que se llamaba Taco Bell Donde vendían tacos, burritos, papitas y esas cosas Y la verdad, yo me enamoré Pero me enamoré profundamente de Taco Bell Y iba solamente a comer burritos Me da mucha pena, de verdad Me da mucha pena que aquí en Arica no haya Ahora solo vive en mi memoria Foto feliz Bueno, yo creo que esta es una de las fotos Que me pone muy feliz, la verdad Logro desbloqueado Enseñarle a un niño de 6 años A armar el cubo Rubik Sí, le enseñé a nada más y nada menos Que un niño de 6 años armarlo Como les digo, esto es uno de los logros que me pone muy feliz Y al ver esta foto, me da felicidad hermano Mira su carita ahí Todo feliz con el cubo armado Así que si él puede ¿Por qué tú no hermano? Nunca es tarde para aprender a armar un cubo Rubik Foto de Whatsapp De Whatsapp tengo esta fotito No la alcanzan a ver Pero ahora mismo se la pongo aquí en pantalla Sí, es simplemente yo nuevamente con mi cubo Rubik La droga, la droga La droga Mejor selfie Bueno, sinceramente no soy un chico de sacarme muchas selfies No me gusta mucho la verdad No me gusta mucho la verdad Ah, pero antes No, no me gusta No, la verdad es que hace 7 años me pasaba sacando selfies con todos Hasta una foto con un retrete tengo por ahí Y era como que sacarme fotos solamente por molestar Pero bueno, mejor selfie No tengo muchas selfies actuales Yo soy más de fotos con cámara Ahora en este último tiempo Pero si tuviese que escoger alguna Yo creo que sería esta Porque, no sé Siento que la veo y me da tranquilidad Porque recuerdo que cuando la subí Fue justo después de terminar de editar un video Y eso realmente me da mucha tranquilidad Por eso es como una cara así como de cansancio Pero a la vez feliz Estoy cansado pero feliz Fotos de pequeñitos Bueno, ahí tienen una foto de pequeñitos Ahí, ahí sí, ahí está Y miren esa cara de pato Miren esa carita de pato El pequeño Philip El mini Philip Siguiente Foto con amigos Bueno, la verdad con mi grupo de amigos No tenemos muchas fotos donde salgamos juntos Y salgamos todos Pero justamente ayer nos sacamos una foto Donde puede salir la mayoría de ellos Son los amigos con los que me junto Todos los fines de semana a jugar Smash, Mario Kart Hace poco también Dani se compró la Nintendo Switch Y nada, de verdad Puta madre que la pasamos bien Creo que nos hace falta una foto de más calidad Y luego subirla a Instagram Sí Así que anda a seguirme a Instagram Sí, ven la estrategia La estrategia ahí ¿Cómo te meto la spam? Siguiente Foto de mi último viaje Uff La última vez que viajé Fui a Arequipa Con Big Boys A bailar K-pop Sí Fue a bailar K-pop Y nada Así que esta sería como la foto Estamos aquí en Arequipa En el mirador Creo que se llama Yanahuara Yanahuara Era un mirador bastante conocido De la ciudad, ¿no? Siguiente Foto Foto que me gustaba Y ahora ya no Uff, ven Hay muchas fotos Que me han dejado de gustar Con el tiempo, la verdad Por ejemplo Esta es una de ellas Mira, mírala Es horrible, hermano Es horrible Mira esa cara Es como una sonrisa Esta también Siento que es como muy intimidante Muy, no sé El pelo igual está como muy, muy horrible Y por último Esta que siento que estoy Virolo Pero Virolo Mira un ojo mirando hacia el centro Y el otro así como mirando hacia el lado Pero nada Unasco, la verdad Así que vamos a la siguiente foto Última fotito de Instagram De momento me gusta Quizás más adelante no me guste Pero Esta foto me la saqué justo antes de grabar Porque este video lo estoy grabando por segunda vez, hermano Porque ayer ya grabé todo esto Y lo perdí porque soy imbécil Es una selfie Un inception ahí Una cámara sacándole fotos a otra cámara ¿Qué demás tenemos por aquí? Foto favorita con una mascota Ese está difícil Porque la verdad Nunca me he sacado una foto con Jake O le saco foto a él O lo grabo a él Pero nunca a mí con él ¿Me entiendes? Pero por mientras yo creo que puedo dejarlos conformes con algo A ver Creo que podemos hacer algo aquí A ver, a ver, a ver Ahí está, mira, mira Ahí está La foto con Jake A ver, no, no Una cara más Ahí Ahí podría ser Apenas esté bañadito Jake Santiago Extraño muchísimo la capital Extraño muchísimo a esas personas Tan buena onda que conocí Mis ex compañeros Extraño mucho eso de Santiago Ok, llegamos a la última foto Y la foto que más me duele Mostrarles Yo creo que me voy a arrepentir de esto, hermano Foto que me avergüenza Por favor, prepárense para lo que están a punto de ver en este momento Yo no estoy preparado Pero Tengo que hacerlo Por Dios La miro y me digo Philip, estás a tiempo de arrepentirte No lo hagas No la aguantes Ay, ay Pero sí Ese soy yo Haciendo cosplay Sí Bueno, el tiempo que me gustaba mucho Bakuman Y me sigue gustando, de hecho Bakuman Y este es uno de los personajes de ese anime Se llama Shujin Bueno, le decían Shujin Y nada El cosplay en sí La chaqueta Estaba Sí, estaba buena Estaba parecida Los audífonos Exactamente los mismos Son y que osa él Pero esa peluca, hermano Esa peluca No me queda para nada, hermano Mira qué asco Y ahí estoy con mi amigo Dieguín Y nada Ahí está La foto que me avergüenza Ah 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 Y bueno, esa fue la última foto De esta sección de tags Pero hoy Ey, no te vayas No te vayas Que todavía tengo que nominar A la gente que tiene que hacer Esta güeyaíta también ¿No? Así que voy a nominar A el señor El Bayo Que hace poquito lo conocí La verdad Súper buena onda Por cierto Vayan a ver Su canal Es excelente, hermano Es muy genial Un youtuber chileno Muy bueno, la verdad Así que Bayo Voy a estar esperando Tu video de tag de fotos Sí, sé que es una mierda Esto de los tags Pero bueno Vamos a ver que sale, ¿no? Hoy voy a nominar A mi amigo Oye, hermano Que por cierto Tiene una edición Excelente Por favor, también Vayan a verlo Tiene una edición Fenomenal Un contenido muy genial Y por último A mi hermano Del alma Mi hermano mexicano Misa Sinfonía Sí, Misa Sinfonía Yo creo en ti, hermano Yo creo en ti Yo sé que puedes hacer algo Muy, muy bacano Al igual que Al canal de Bayo De Manu El de Misa Sinfonía Lo voy a estar también dejando En la descripción Por si es que no lo conocen Sube un contenido Pero muy, 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 muy bueno Hermano Muy gracioso Tiene un humor excelente Y nada Si estás viendo este video Por favor Anda a escribirle A los youtubers nominados Oye, te nomino a Mr. Philly Para que hagas el tag de las fotos Y eso chicos Deja tu sensual like Si te gustó el video No sé cómo habrá salido Esta mierda De verdad Espero que haya salido bien Al menos Y nada Suscríbete Y en mis redes sociales En... Nada más Así que yo me despido Y desde aquí les digo ¡Nos vemos! En alguna extraña ocasión ¡Oh! ¡Bua!